Bienvenidos chicos soy Callgamer05comentando y estamos aquí en un nuevo vídeo para GTA V esta vez es un vídeo informativo no estamos en ningún gameplay ni mucho menos de antemano muchachos quiero agradecerles a todos y cada uno por ayudarme a cumplir la meta de los 100 suscriptores es muy bonito para mí pues ver el apoyo de ustedes por parte de las personas más antiguas y las personas pues que llegan nuevas al canal por fin cumplimos la meta son metas cortas que no se pone pues en en youtube pero pues que no va cumpliendo pero pues siempre siempre es gracias a todos todas las personas que pues realmente ven los vídeos como les comenté ayer pues esperaba a llegar hoy a esta meta y pues esta mañana me desperté y ya vi que llegamos a los 100 suscriptores entonces muchachos de antemano quiero agradecerles nuevamente por toda su colaboración por todo el apoyo a las personas que son más activas mil gracias más adelante pues como les decía trataré de premiarlos porque pues ahorita me queda un poquito complicado ustedes entenderán que pues youtube ha cambiado un poco sus políticas y el canal tiene que cumplir unos ciertos requerimientos pues para que tú empieces a generar algo de ingresos de antemano pues quiero nuevamente darles todo mi agradecimiento sincero que gracias a ustedes es que se cumplen estas metas muchachos bueno vamos a lo que realmente importa en este vídeo que pues es el sorteo como vieron en el título es sencillo como participan todas las personas que están suscritas ya están participando lo único que tienen que hacer es en este vídeo solamente en este vídeo escribir participo en el comentario participo esteban hola crack participo me encantan tus vídeos participo o odio tus vídeos mira pero participo y estar suscrito obviamente que si llegan personas nuevas pues obviamente se suscriben y pueden participar en este vídeo que otra cosa muchachos el torteo estará hoy activo viernes son las 7 y 30 de la mañana cuando estoy grabando esto lo estaré subiendo yo pienso que en una hora y estar activo hasta el domingo a la medianoche entonces las personas que comenten hasta ese tiempo entrarán en el sorteo luego el lunes anunciaré el ganador y me pondré en contacto pues fácilmente con él para pues hacer la entrega del premio espero ya la semana que viene por ahí el día jueves o viernes lanzar el nuevo sorteo porque pues la idea es traer sorteos pues en todo el tiempo al canal muchachos lo que les decía muchas gracias sinceras estoy muy agradecido con ustedes por favor sigan apoyando al canal que quiero hacerte este canal uno de los más grandes para ustedes también no sólo beneficiarme yo sino darle un beneficio ustedes también no siendo más muchachos creo que no se me olvidan nada más las personas que me quieran seguir en twitter háganlo las personas que quieran chatear conmigo escribanme por facebook y ya saben lo que les dije en otro vídeo creo que lo subiré hoy también pero pues lo recuerdo en este ya que es un vídeo informativo las personas que sean creadores de contenido carreras partidas a muerte lo que ustedes quieran me lo pueden enviar a mi correo por vía comentarios como dice un chico adrián saludos y con gusto pues lo jugaré y con eso promocionaré también pues sus carreras muchachos no siendo más participen en el vídeo no olviden compartir el vídeo dejar su like y con eso pues ya están participando un abrazo su amigo call gamer 05 y muchas 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 gracias por ayudarme a cumplir esta meta vamos a por más ok un saludo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y